¡Hola a todos! No vamos a esperar mucho a nadie. Vamos a ver nuestra nueva colección de geniales videos. Así es como te ves cuando estás dispuesto a llegar hasta el final. ¿O es solo un video al revés? ¿Qué opinas? Esta escena nos recuerda algo. Este tipo se asustó por la fuerza de su propio golpe. Pero este video parece más bien un episodio de Tom y Jerry. Si siempre te sientes perdido cuando no puedes pasar al lado de un desconocido en la calle, aquí tienes un consejo. Y el estado de ánimo de todos mejora de golpe. Hay una regla constante en nuestros videos. Si ves un cristal, espera problemas. ¡Suscríbete! 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 Resulta que una caña de pescar no solo es útil en el lago. Pero no sabemos qué sucedió con este pez al final. Este compañero no escatima en hielo, pero su amabilidad le traerá problemas. ¡Suscríbete! 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 Parece que a estos perros les vendría bien coordinar su estrategia. Esta grúa estaba esperando a alguien para rascarle detrás de la oreja. Eh, chicos, creo que esto no funciona así. Si Santa Claus entra en la casa a través de la chimenea, un mapache puede hacerlo a través de la ventilación, pero es poco probable que los regalos de este invitado sean agradables. Lo principal en cualquier tarea es elegir una táctica y atenerse a ella. Sin embargo, no todos pueden elegir la táctica adecuada. Bueno, ¿qué otra cosa se puede hacer cuando hay gente en el mundo que aparca así? Afortunadamente, todo terminó bien, al menos para este tipo. Sentimos pesar por los demás. El conductor de la derecha sabe cómo estacionar correctamente. Este es un ejercicio de team building muy eficaz. El billar es, al fin y al cabo, un deporte. No hay tiempo para tomarse un descanso. Después de esto, no deberías enfadarte con tu perro por morder el sofá. Una historia que seguramente te conmoverá. Detrás de esta puerta se esconde un gatito que los dueños encierran cuando salen de casa. Pero el gato más grande no está de acuerdo con esto. ¿El baile está incluido en el precio de la entrega o es un servicio adicional? Si no se te ocurrió esto de niño, no tuviste infancia. ¡Gracias! 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 Hay un nuevo producto en el mercado de los coches no tripulados. El destino de estos contenedores ya está decidido. La única pregunta es ¿qué hay dentro? Dentro hay un centenar de litros de vino caro. Pero, por supuesto, la culpa es de los adultos. En realidad, la gente necesita cámaras de seguridad en casa para observar las locuras del gato en su ausencia. Cuando el perro se comportó de forma mucho más inteligente que algunos humanos. Al parecer, este conductor suele manejar coches más pequeños. Un consejo para el futuro. No conduzcas detrás de estas furgonetas. Aprecio la creatividad de este chico. Pero no confiaría en él para entregar un jarrón como regalo a mi querida abuela. Mientras maldices al mundo porque tu hamburguesa llegó 10 minutos tarde, esto es lo que sucede en el restaurante de comida rápida. ¡Suscríbete al canal! Este tipo claramente prefiere los dispositivos de otra compañía. ¿Por qué nunca vemos algo así en persona? Incluso los verdaderos profesionales tienen de vez en cuando algún desliz. Sea cual sea la conversación que tengas con tu jefe, seguro que será más fácil que el de estos tipos con su jefe. Con todos los materiales de construcción que este gato ha traído de la calle, ya podría haber construido su propia casa. Seguimos sin saber por qué se robó la ropa de alguien. ¡Oh, wow! ¡Tómalo con calma! ¡Solo estamos mirando! ¡Oh, wow! Invita a tus amigos a una casa del terror y verás un lado completamente nuevo de ellos. ¿En serio esperaba detener a ese enorme animal con un par de ramitas? ¡Es hora de terminar por hoy, amigo! Si te ha gustado el video, haz clic en me gusta y ¡hasta pronto! Si estás viendo esto, haz quebrantado los protocolos de la Fundación SCP. Quédate donde estás. El equipo de limpieza está en camino. Mientras tanto, puedes ver historias de personas que tuvieron la suficiente suerte de encontrarse con los objetos SCP más anómalos. Con la llegada del personal de la Fundación, serás tratado con amnésticos de clase A y no recordarás absolutamente nada. Esta grabación se autodestruirá en 3, 2, 1.